Enamorándonos es uno de los programas más polémicos de TV Azteca, destaja por sus voluptuosos participantes y escandalosas discusiones. Sin duda alguna, Daniela Alexis es una de las amorosas que más show ha hecho en el programa, pero esta vez sobrepasó el límite, pues a través de sus redes sociales denunció que una de sus compañeras la agredió. De acuerdo con Daniela, conocida como Bebesita, la situación se dio en el programa del viernes pasado en Xochinilco cuando comenzó a discutir con Gabriela Sánchez, a quien llaman Gabi Poms. Bebesita señaló que Gabi la rasguñó y le pegó en la cara, y en una serie de imágenes exhibió los moretones. Hasta hace unos días se desconocía si fue verdad lo que Bebesita comentó, sin embargo, en una entrevista para Vaya Vaya, Gabi confesó que sí golpeó a su compañera dentro del foro de Enamorándonos. Gabi señaló que la que inició la discusión fue Daniela, yo solo reaccioné a una agresión que ella me hizo. Según Gabi, Bebesita y ella ya tenían problemas desde hace tiempo, y aunque trató de evitar una situación mayor, la ex de Lapicito fue la culpable de que la agrediera. Ella sobrepasó ese límite, la verdad sí, ella me agredió y yo respondí a esa agresión, pero lo único que hice fue defenderme. Al parecer a Gabi no le preocupa que este conflicto pase a mayores, pues comentó que no le ha llegado notificación de la supuesta denuncia que hizo Bebesita. Mira aquí el video, fuentes, Instagram y la opinión, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.